Buenas noches, ambiente agradable en general, temperaturas que son las típicas para esta época del año. Ambiente un poquito más otoñal a primera hora, con temperaturas más frescas que continúan bajando mañana, especialmente en zonas del Cantábrico, pero en general los cielos se van a mantener poco nubosos, con esas nubes medias y altas que van a seguir velando los cielos, eso sí, en los próximos días. Buenas noches, como ven también con algo más de nubosidad, día similar al que hemos tenido hoy, sobre todo en puntos de Cantabria, del País Vasco, no se descarta alguna ota, pero de carácter muy puntual. Mañana sí es cierto que tendremos algo más de nubosidad también, sobre todo en Cataluña, en el nordeste de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, incluso también en el norte de Baleares, no descartamos algún chubasco de carácter muy ocasional, en general poca cosa, esos cielos parcialmente nubosos en el interior, algunas brumas matinales, también podríamos ver en ambas mesetas, sobre todo en el entorno de los valles, y también a últimas horas en la Costa del Sol y en el área del Estrecho, y muy pendientes seguimos de ese viento en Canarias, rachas realmente significativas, que mantienen los avisos activos, sobre todo en las islas más occidentales, o vientos de fuerza 7, que incluso podrían dejarnos también en una situación costera muy alterada, en zonas del sur del archipiélago. Las temperaturas van a continuar sin grandes oscilaciones, mañana sí que vamos a notar ambiente un poquito más fresco, incluso que hoy en zonas del Cantábrico, con 12 grados a primera hora, tan solo en Bilbao, 10 en Valladolid, 8 en Salamanca, y máximas que también descienden un poquito, sin casi llegar a esos 20 grados en zonas del extremo norte peninsular. De cara a la jornada del jueves, seguimos con una situación similar, ambiente en general tranquilo, con más nubes en áreas del Mediterráneo, por donde podríamos hablar también de algunas gotas de carácter puntual. Nos vamos con esta.